Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 62-30 para este sábado 5 de febrero. Supervisan el sorteo de legados de apostar y lotería del Rizaralda y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante. Atentos ganadores, su número es 5-8-4-8, verifiquemos, 5-8-4-8, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en San José Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.